Tres obreros que realizaban arreglos en la residencia ubicada en el número 327 de calle Los Geranios en Yoyeo se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando iniciaron las excavaciones para construir una puerta. En pleno jardín de la propiedad comenzaron a aparecer enterradas osamentas que los trabajadores pensaron que podían corresponder a un animal. Sin embargo a los pocos minutos los obreros dieron con un hallazgo macabro ya que en el mismo lugar se encontraba sepultado un grano humano. Al estar construyendo el acceso peatonal ya nos dimos cuenta que había unos huesos que estaban, unos osamentos que había aquí. En un principio nosotros pensábamos que era un perro ya cuando ya empezamos a ver que era demasiado grande el asunto empezamos a parar en la excavación hasta que encontramos el cráneo. Y ahí avisamos al dueño y el dueño me parece que llamó a investigación y imagino que ellos van a venir a ver la osamenta. Luego del inusual hallazgo los trabajadores dieron aviso al dueño de la propiedad que se contactó con la policía de investigaciones dando cuenta del hecho. Los trabajadores encontraron varias piezas óseas y el cráneo humano que quedó a la vista a la espera de las pericias científicas que determinarán la data de muerte y causas probables del deceso. Junto a los restos humanos en principio no se encontraron ropas ni elementos que permitieran establecer algún vínculo con el cuerpo encontrado. Tampoco había claridad respecto a si los huesos hallados corresponden a una sola persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!